hola chicas hola chicos bienvenidos bienvenidos a mi canal su canal espero contar con su apoyo estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy en esta plataforma de youtube aquí voy a subir vídeos experiencias recetas de cocina y algunos secretos más por ahí espero contar con su apoyo que le den clic al vídeo que se suscriban en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales para quien guste visitarlas gracias por su apoyo y recuerden que yo me llamo nancy billy blogs